En estos cuatro años de gestión hemos defendido la creación de carreras de profesorados para el nivel secundario en la provincia, ya que se ha detectado la falencia que tiene el sistema provincial en más de ocho disciplinas de la formación secundaria. Estas carreras se han creado con los mismos derechos para sus trabajadores de horas institucionales como tienen los institutos de formación docente que lograron a través de su construcción curricular. Nosotros hoy estamos para defender que haya más carreras para que los jóvenes de Neuquén tengan la oportunidad de formarse dentro de la provincia y poder tener en el mediano plazo profesores titulados en todas las disciplinas de la escuela secundaria, con contenidos actualizados y acordes con la construcción curricular que venimos haciendo con los actuales trabajadores en el sistema. Y también procurando que los que están en el sistema y carecen de título tengan un espacio de formación que les permita mejorar su práctica aúlica día a día.